Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías Que puedo ofrecerte Solo sé Que quiero Ser diferente Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte Quisiera poder enfrentarte Amar como tú amas Sentir como tú sientes Mirar a través de tus ojos Jesús Contigo Mi camino es difícil Me exiges Abrir un nuevo horizonte En la soledad de mi noche Jesús No No puedo abandonarte Jesús En mí penetraste Me habitaste Triunfaste Y hoy vives en mí Y hoy vives en mí Amar Como tú amas Sentir Sentir Como tú sientes Mirar A través de tus ojos Jesús 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 Jolly